La presencia de Dios Acordémonos de que estamos En la santa presencia de Dios Adorémosle Nuestros planes, nuestros sueños Nuestros más grandes anhelos Que los damos hoy a ti, Jesús Que sean ofrendas Agradable a ti, Señor Acordémonos de que estamos En la santa presencia de Dios Adorémosle Siempre estar en tu presencia En el diario caminar Nuestro trabajo y esfuerzo Bendícelo siempre Por tu gracia y tu bondad Acordémonos de que estamos En la santa presencia de Dios Adorémosle Adorémosle Acordémonos de que estamos En la santa presencia de Dios Adorémosle Gracias por ver el video.